En esta clase te voy a enseñar paso a paso todos los detalles para que aprendas a crear este diseño. Mi nombre es Javier y estás en Delca Videógrafo. ¡Acompáñame! Para comenzar con este ejercicio, vamos primero a configurar nuestro espacio de trabajo. Yo estoy trabajando con un documento de 640x360. Esto es como para que pueda plasmarlo todo en la hoja, porque voy a utilizar unas dimensiones específicas y también nos va a permitir a trabajar tranquilamente en el documento. Entonces, importante mantener en Encajar en Objetos, lo más importante, el desplazamiento, en este caso la duplicación del desplazamiento en cero. Y vamos también en Objetos, activar el menú de Objetos. Se nos abre esta ventana lateral que podemos plegar en cualquier momento y es que va a ser muy importante más adelante para poder organizar las capas de este elemento, porque como puedes darte cuenta, viene en diferentes capas. Bien, ya que configuramos el documento, vamos a continuar con la primera parte del diseño, donde vamos a crear la estructura o el esqueleto. Perfecto. Para hacer esta primera parte, lo primero que vamos a utilizar es un polígono. Podemos utilizar el menú lateral o con Y o Y. Vamos a crear un polígono de 5 lados, entonces sería un pentágono. Y con Shift y Control presionado podemos desde el centro de la página expandirlo de forma proporcionada hacia afuera. Una vez que lo tengamos dibujado, vamos a asignarle 60 de ancho. Voy a aumentarle un poco el espesor para que se pueda ver mucho mejor. Y básicamente lo voy a reflejar verticalmente, es decir, que quede con la punta hacia abajo, como podemos ver acá. Voy a acercarme un poco. Y ahora lo que quiero hacer es visibilizar el centro del pentágono. Para esto voy a utilizar unos trazos con polilínea, justamente en el menú lateral. Si yo trazo desde este nodo, es decir, la mitad de este lado, justamente aquí nodo, este otro nodo, luego aquí tenemos nodo y lo cruzo justamente acá. ¿Qué estoy haciendo acá puntualmente? Estoy haciendo una línea que vaya de la mitad de un lado hacia una punta y luego de la mitad de ese otro lado hacia la punta completamente en 90 grados, es decir, recta, en ángulo recto. ¿Por qué? Si hacemos clic acá, vemos como el centro del pentágono aparentemente nos lo muestra más abajo de esta intersección del centro. Pero realmente no es correcto. Yo estoy buscando el centro real del pentágono y por esto hago al menos estos dos trazos para luego utilizar este centro como referencia para el ejercicio más adelante o para construir todo el esqueleto que estamos buscando en esta etapa del diseño. Una vez que tengamos esto, vamos a crear, puede ser con polilínea también o con manos libres, una línea recta. Para eso simplemente hago clic acá y con control presionado mantengo una línea recta y la suelto por acá. Enter. No necesito una medida específica simplemente que sea lo suficientemente ancho para cubrir el ancho de mi pentágono. Y voy a hacerlo más visible por acá. Ahora voy a utilizar el centro de esta línea y lo voy a posicionar justamente aquí en este nodo, es decir, va a estar en toda la mitad. Vamos a poner 1.5 acá para que sea mucho mejor. Ahora lo que quiero hacer es rotar esta línea con los ángulos correspondientes utilizando este centro que vendría siendo la intersección de las líneas para crear una figura que me permita luego continuar con el ejercicio. Así que yo vuelvo y selecciono para activar la rotación y lo llevo justamente a este centro, es decir, a la intersección de estas dos líneas. Ahora que la rotación o el pivote está acá, voy a duplicarlo con control D o con la tecla más para que se duplique justamente ahí mismo sobre el que ya existía. Y esa copia que está seleccionada la voy a rotar 72 grados. ¿Por qué 72 grados? Porque miren que permite coincidir con el ángulo del pentágono. Un pentágono tiene cinco lados que forman una circunferencia. Cuando yo divido 360, que es una circunferencia, por 5, tengo 72. Por eso esa dimensión o esa medida. Ahora voy a seguir esta rotación, duplico, control D y voy a rotar más otros 72 grados. Ahora obtengo esto, luego con control D y con control D termino de utilizar la memoria de repetición para cerrar esta figura. Como podemos notar, se convierte en una estrella de cinco lados, cuyo centro realmente es un pentágono invertido. Y es esto lo que nos va a ayudar de referencia para construir los círculos que nos van a permitir ya ir más allá en nuestro esqueleto. ¿Cómo hacemos esos círculos? Pues muy sencillo y para eso tenemos esta estructura. Vamos a utilizar la herramienta de Elipso F7 y justamente desde esta intersección vamos a presionar Shift y Control al mismo tiempo. Y justamente desde la intersección hacemos clic y hacemos un círculo perfecto que tropiece justamente en este nodo. Es decir, en la línea o en la mitad de este lado del pentágono. Esto va a dar una dimensión que no va a ser exacta, pero lo que queremos es que coincida este centro con justamente tropiece con este nodo del cuadrante. Vale. Vamos a aumentar aquí a 1.5 para que sea mucho mejor. Ahora, selecciono nuevamente el círculo para activar su rotación y el centro de pivote lo llevo también al centro de la intersección de estas líneas, ¿cierto? Al verdadero centro del pentágono. Ahora, como ya tengo el centro pivotando ahí, vamos a duplicar este círculo con Control-D y lo vamos a rotar 72 grados. El centro queda justamente acá también en esta otra punta. Vamos a seguir rotando. Control-D, Control-D y Control-D. Utilizando la memoria de repetición de Corel Draw. Y como podemos notar, aquí ya tenemos una figura donde podemos notar que los círculos están perfectamente tangenciales unos de otros. Y lo podemos ver con la vista de malla. Como aquí los círculos están coincidiendo de esa manera armónica. Volvemos otra vez a la vista principal y vamos a hacer entonces la siguiente parte de esta estructura para finalizar con el esqueleto. Seleccionamos todos los círculos al mismo tiempo, en este caso utilizando el Shift presionado y seleccionando uno a uno hasta seleccionar los cinco círculos. Ahora, quiero cambiar el espesor de los círculos, pero los quiero cambiar en centímetros o en milímetros, no en puntos. Para cambiar las unidades, voy justamente aquí abajo, donde está esta opción de línea. Hago doble clic y cambio de puntos a milímetros. Y aceptamos. Yo quiero que tenga 14 milímetros, entonces va a tener un espesor de línea muy fuerte. Ahora vamos a objetos y vamos a convertir esa línea a un objeto o con el atajo Control-Shift más Q. ¿Qué significa esto? Que ya no va a tener propiedades de línea, sino que ese espesor se convierte realmente en un objeto. ¿Cómo así? Miren, si yo le quito o si yo le agrego un borde aquí, un borde con clic derecho acá, y luego con clic normal le quito el fondo, vamos a obtener esto. Aquí voy a ponerlo un poquito más fuerte para que ustedes lo puedan notar. y logro obtener este resultado. Y miren que igualmente todas estas líneas de los círculos quedan coincidentes unas de otras. Ahora, esta es la primera parte de nuestro ejercicio de estructura o de esqueleto. Y vamos a la segunda parte donde voy a limpiar este diseño para comenzar a hacer la tercera parte que viene siendo el relleno. Así que vamos a este capítulo. Muy bien, una vez ya con la estructura terminada vamos a comenzar a despejar. Para esto nos sirve activar o traer aquí justamente nuestro árbol de objetos. Como podemos notar tenemos todos los elementos que están en pantalla. Yo voy a mantener la página completa y podemos notar que tenemos todos los elementos justamente acá listados incluyendo el logo de referencia que lo tengo ahí también para que vayamos viendo cómo llegamos hasta el diseño. ¿Y de qué nos sirve entonces el árbol? Pues que nos va a ayudar a organizar y a limpiar ciertas cosas. Por ejemplo, esto ya no lo necesito o sea que lo oculto. Y estas líneas que cree de estrellas también las puedo ocultar de esta manera. Y miren que ya tengo solamente los aros que son estos círculos y el pentágono. Así que yo voy a necesitar crear estas regiones puntualmente. Como ustedes pueden darse cuenta o intuir cada uno de estos arcos es básicamente parte de uno de estos aros pero se corta precisamente por la línea del pentágono como pueden ustedes ya estar viendo. Entonces, ¿y qué esperas? A suscribirte, dejarte un buen like y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video como este y mucho más. Vamos a ese tercer capítulo donde vamos a comenzar a hacer el relleno. Ya despejamos y vamos a hacer los rellenos simples con un relleno inteligente. Así que vamos al capítulo. Bien, para hacer esos rellenos entonces voy a hacerlo uno por uno. Como ustedes pueden darse cuenta el verde va encima este azul va después y este azul va más abajo y va como por capas. Entonces, esto lo podemos organizar desde acá. Ahora, para poder cerciorarnos bien que tengamos este orden desde un principio lo más recomendable es organizar también estos aros en orden. Entonces, yo quisiera que este aro que es el de la izquierda pues estuviera de primero así que lo subo. Simplemente lo arrastro desde el árbol de objetos hacia arriba. Luego está este que está de segundo perfecto que es justamente este luego necesito este de tercero como está ahí. Luego este es el que necesito que viene acá no de último sino de penúltimo y ya este que está de último que es justamente el de acá es el que tiene la capa más abajo. Perfecto. Ya esto me ayuda a guiarme para poder hacer los rellenos y espérense en un momento porque ya quiero que vean hacia dónde voy. Entonces, yo voy a quedarme primero con el elemento que está más al fondo. Entonces, voy a ocultar todas estas de acá y me mantengo solamente con esta que es la capa más al fondo y miren que solamente mantengo visible el pentágono y el arco correspondiente a lo que necesito que quede en la capa más abajo. Para hacer justamente este relleno utilizo el relleno inteligente desde el menú izquierdo y simplemente lo que hago es que hago clic en esa región para que me cree ese elemento. ¿Cómo logro obtener el color? Pues yo por eso lo tenía referencia acá también y con el cuenta gotas ustedes por supuesto no van a tener esta opción simplemente para facilitar y agilizar el ejercicio del tutorial pues yo lo traigo acá. Pueden utilizar un R6 G56 B84 o utilizar el código acá. Entonces yo selecciono ese color y lo relleno acá y lo tengo justamente ahí. Ahora, ya que estoy en este punto lo que puedo hacer es ocultar eso que acabo de hacer ocultar este que es el último y habilitar el que sigue que es en la capa posteriormente esta de acá. y repito el ejercicio. Entonces vamos a utilizar el cuenta gotas para saber este azul que es un R0 G79 B113 o el código que está ahí y se lo relleno a este. Vamos a ocultar acá voy a ocultar esta y voy a habilitar la que sigue que es justamente acá y hacemos el mismo proceso en este caso estamos hablando de un R1 G117 B171 estos son colores de referencia tú puedes utilizar colores parecidos una paleta diferente entonces tampoco tienes que seguir esto con estos códigos en cuanto a los colores no necesitas exactamente utilizar los que yo estoy usando en este ejercicio sino que puedes utilizar tranquilamente otro y continuar pues como tal la dinámica del ejercicio entonces tenemos este azul que es un R0 G168 B233 y bueno continuamos entonces con el ejercicio vamos a ocultar esta vamos a ocultar también la última que hicimos y habilitamos el último que sería esta franja verde donde hacemos la región ocultamos esta y pues esta le asignamos un verde en mi caso es un R103 G219 B58 y ahora ya podemos ocultar el pentágono y seleccionar los otros elementos que creamos de colores y habilitarlos y como podemos notar ya tenemos exactamente esto de lo que estamos hablando acá miren que está muy parecido es decir está igual bueno y ya que estamos aquí te invito a inscribirte a certificarte en mi curso maestro en diseño gráfico y audiovisual en UF en el nacer curso que incluye el mejor descuento disponible lo encuentras en la descripción y en el primer comentario enclado de este video continúen para que ustedes lo puedan ver mejor lo voy a amplificar no lo voy a poner sino el doble del tamaño o incluso el triple aquí exactamente mucho más grande para que ustedes lo puedan ver pero ahí es solamente una parte ahora lo que haremos será agregar los detalles para que se vea mucho más tridimensional para esto lo que haremos será justamente cambiar de un color plano a un color ya degradado simplemente yéndonos a relleno interactivo o con G de gato para el primer color verde voy a arrastrarlo de abajo hacia arriba y voy a utilizar colores de la paleta RGB como por ejemplo este que es un R153G255B0 que arrastro justamente arriba para que le dé esa profundidad a este azul hago algo similar y le agrego un azul mucho más claro acá para que se vea cierta tridimensionalidad y lo mismo con este azul donde voy a agregarle un azul mucho más oscuro al finalizar esto para que se vea también que hace como una sombra justamente allá y se va oscureciendo y ya los otros como no se ven mucho pues no tendría mucho sentido esa es la primera parte ahora vamos a agregarle la sombra para darle un poco más de efecto 3D ¿cómo lo hacemos? muy sencillo simplemente voy a utilizar o seleccionar el primer elemento selecciono la sombra normal de arrojar sombra y lo llevo un poquito hacia mano derecha puedo suavizar un poco más la sombra si quiero voy a bajarla a un 35 y ya está con este difuminado como está ahí lo que hago es que la separo con control K vale y la voy a copiar con control C ya se van a dar cuenta por qué por qué entonces yo primero quiero que esa sombra impacte no el papel blanco sino impacte los elementos que tiene acá como por ejemplo la zona azul así que con clic derecho creo un clic o quiero que esto se guarde dentro de este elemento azul y miren que queda la sombra solamente en este pero también quiero que impacte esta otra de acá abajo así que con control V activo atrás esa sombra y voy a llevar esa sombra a lo más atrás de todo entonces clic derecho y enviar atrás de la página para que quede bien atrás ahora sí clic derecho y quiero crear un power clip para este y la sombra se proyecta también acá solamente ahí y se ve ya mucho mejor hacemos lo mismo con este una sombra que vaya hacia abajo para que se vea como impacta el de acá y esa sí puede ser también oscura para que resalte mucho mejor la separamos con control K y solamente decimos que active y la copio con control C porque también quiero que quede no solamente en esta región sino en esta de acá entonces esta primera copia la llevo acá justamente y con control V la copio la llevo detrás de la página y esa con el power clip lo llevo acá para que se vea ahí la incisión y básicamente con este ejercicio de las sombras y los colores ya podemos ver mucha más tridimensionalidad y hemos acabado con este ejercicio si el video te sirvió y te gustó entonces apóyame con tu like y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video nos vemos en la próxima